La publicación en redes sociales de un video en el que se observa una posible violación dejó de ser un fenómeno viral y pasó ya a los estrados judiciales. La Fiscalía abrió un proceso penal y vinculó a tres menores de edad y a dos adultos a la investigación. Estamos en vivo desde Chinchiná, donde se registró el hecho. Ahí está José Fernando Berrío. José, ¿qué es lo último? Buenas noches. La más reciente que se ha conocido, Jorge Alfredo, es la determinación de la Fiscalía, el último ente que se ha sumado a esta investigación, de vincular a un proceso penal a las cinco personas que han sido señaladas como los presuntos responsables. Y esto lo hacen independiente de si son menores o si son mayores de edad, independiente también de que la mujer hasta el momento no haya aparecido, la que aparece como víctima presuntamente de violación en este video. Son decisiones judiciales en torno a este hecho lamentable y escandaloso que sucede aquí en Chinchiná Caldas. El video en el que se observa a varios jóvenes sosteniendo relaciones íntimas con una mujer que aparentemente está inconsciente, se convirtió en la principal prueba de las autoridades para investigar penalmente el caso. Los vinculados al proceso son tres menores y un adulto, uno de los cuales publicó el video en redes sociales con esta frase desafiante. Yo soy el que habla en el video y el que lo grabó. ¿Algún problema? Indistintamente que sean mayores de edad o menores de edad, tienen la calidad de indiciados y existe una investigación penal. Mauricio Quintero, director encargado de Fiscalías de Caldas, explicó que el proceso está en su etapa de indagación por acceso carnal violento, sin descartar otros delitos. Con absoluta seguridad que vamos a comparecer ante los jueces constitucionales en principio para solicitar la vinculación procesal en calidad de imputados y de ser necesario para formularles, para solicitar las medidas de aseguramiento que corresponden. Las autoridades del municipio revelaron que según la versión de los cinco implicados, la mujer supuestamente violada que aparece en el video fue contratada. Sí, ellos dicen que ellos la contactaron y le dijeron vamos y somos tantos, dijo exacto hagamos, pero pues eso es la palabra de una persona contra la otra. Los habitantes del municipio están sorprendidos por lo sucedido y pidieron acelerar la investigación. Así sean menores de edad deben de recibir un castigo, o sea no es justo tener este tipo de personas acá en Chinchina, no es justo. La investigación está a cargo de dos fiscales radicados y dos fiscales de apoyo. Todos los implicados ya entregaron una versión preliminar de lo sucedido. Algo en lo que han sido muy enfáticas las autoridades es en el tema de que si esta persona no aparece, hablamos de la mujer que presuntamente fue violada, de todas maneras allí no termina el proceso. Se habla de los tiempos de prescripción por parte de la ley y que afortunadamente en este caso, por ser tan delicado, ese tiempo de prescripción podría durar hasta unos 20 años, por lo que no sería fácil entonces para estas personas y no se quedaría como un hecho más que haya sucedido. Es lo que está pasando desde el municipio de Chinchinal, en el departamento de Caldas, José Fernando Berrío, Noticias Caracol. José Fernando, mientras sigue el rechazo total al caso del video en Chinchina, Caldas, varios abogados y expertos penalistas coincidieron en que los jóvenes indiciados deben responder por el delito de acceso carnal abusivo con persona indefensa. La grabación podría ser utilizada en el juicio contra los implicados. Aunque el video de la presunta violación a la mujer circuló en la red social durante 24 horas y no está bajo cadena de custodia de las autoridades, sí lo puede utilizar la Fiscalía para la investigación y el posterior juicio contra los jóvenes de Chinchina. Así lo manifestó Andrés Garzón, experto penalista, que coincidió con otros abogados en que los jóvenes deben responder por acceso carnal abusivo con persona indefensa. El video es un elemento material produtorio que sirve y debe ser utilizado para iniciar la investigación penal. Varias agrupaciones de mujeres se han mostrado indignadas porque en medio de esta polémica algunas personas han sugerido que no se trataría de una violación porque la víctima sería una prostituta. En el video la mujer aparentemente está inconsciente. Estos adolescentes atentaron contra el derecho a la integridad física de una mujer, contra la autonomía sexual que está sancionada en el Código Penal. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, dijo que en la grabación se observa a la mujer indefensa y allí existiría una violación. Son unas condiciones en que no está consciente su voluntad y en estos temas es muy importante que ellas gobiernen su voluntad. El defensor aseguró que los menores tienen un tratamiento especial pero ante la gravedad de los hechos no pueden quedar en libertad.